Macron y von der Leyen presionaron a Xi Jinping para que influya en la nación rusa. Y el presidente Putin afirma que oponentes fracasaron en su intento de destruir Rusia desde adentro. El ministro de defensa italiano insta a un alto el fuego ahí en el caso ucraniano. Moscú afirma que puede accionar contra blancos británicos dentro y fuera de la nación ucraniana. Presionaron al presidente del gigante asiático. Te voy a decir de qué se trata. Quieren romper esa alianza estratégica que traen el oso ruso y el gigante asiático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy martes 7 de mayo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 6 de la tarde con 44 minutos. 6 con 44 de la tarde. Ojalá me escribas desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas. Que puedas darle un like o un me gusta al video. Compartirle informaciones de mucha ayuda. Y sobre todo tu punto de vista, tu reflexión. Vamos directo a esto que la verdad resulta muy pero muy interesante. El presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen durante una reunión tripartita en el Palacio del Liceo presionaron al líder chino Xi Jinping para que usara su influencia sobre Moscú para aceptar el caso ucraniano. Así lo revela el diario estadounidense The New York Times. Sin embargo, el diario detalla que por parte de Xi Jinping no hubo ninguna sugerencia, aparte de un deseo general de paz, de que le pediría al presidente ruso Vladimir Putin que detenga el caso. Asimismo, agrega que el líder del gigante asiático se pronunció firmemente contra las críticas a su país por su estrecha relación con Rusia. Nos oponemos a que se utilice la crisis para responsabilizar a un tercer país, manchar su imagen e incitar a una nueva guerra fría, comentó Xi. En el mismo contexto, el presidente chino recordó que Pekín no estuvo en el origen de este caso, ni es parte tampoco del mismo, ni partícipe. La reunión se produjo en el marco de la visita del presidente chino a Francia con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Y resulta también muy interesante que en este escenario el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que oponentes fracasaron en su intento de destruir a Rusia desde adentro. Los oponentes a Rusia fracasaron. Esto es lo que afirma Putin. Putin fracasaron en su intento de querer aniquilar, destruir desde adentro al oso ruso y el resultado ha sido totalmente opuesto. Según el mandatario, en 2022 comenzó una agresión económica contra el país y Occidente quiso destruir a Rusia no solo políticamente, no solo políticamente, sino también económicamente. Como sabemos, no lograron hacerlo. El resultado fue exactamente lo contrario de lo que se esperaba. Putin destacó que el año pasado la economía rusa creció a un ritmo superior al de la economía mundial y Moscú no solo superó los principales países de la Unión Europea, sino también a todos los miembros del G7 del Grupo de las Siete Potencias Mundiales. Entre otras cosas, el mandatario denunció que Rusia fue engañada por Occidente, por lo que Moscú tuvo que tomar medidas extraordinarias para proteger a la población de Donbass por la vía del escenario bélico. Nos convencimos de que después de ocho años de intimidar a la gente que vivía y sigue viviendo en Donbass, no éramos capaces de resolver los problemas de esa región, de que los problemas de la gente a la que siempre habíamos considerado nuestra y ellos consideraban a Rusia su patria histórica, no podían resolverse por medios pacíficos. Poco después quedó claro que simplemente nos estaban llevando de las narices y tuvimos que tomar medidas extraordinarias para proteger a esas personas por medios bélicos. Pues así lo hicieron y han tenido un resultado muy optimista. Escuchen lo que el ministro de Defensa italiano propone. Guido Croseto, el ministro de Defensa de Italia, ha llamado a un alto al fuego en Ucrania e iniciar conversaciones de paz con Rusia. El mundo es mucho más grande e incluso este caso solo puede resolverse implicando a todos, primero con una tregua y después con la paz. Asimismo, el alto funcionario reconoció que las sanciones occidentales contra Rusia podrían no haber tenido el efecto esperado. Mientras, ante la afirmación del periodista de que el presidente ruso, Vladimir Putin, nunca ha estado dispuesto a negociar. Según él, nunca ha dado señales de querer negociar. Croseto dijo que esa es una buena razón para trabajar más duro. No debemos renunciar a todas las posibles vías y resquicios, incluso estrechos de la diplomacia, subrayó. Desde Moscú, desde Moscú, han declarado reiteradamente que están dispuestos a una resolución pacífica del caso ucraniano. Según Putin, en las negociaciones que se celebraron en Estambul en 2022, las partes acordaron los parámetros de este posible acuerdo de paz. No obstante, si no hubiera sido por la postura occidental transmitida por el entonces primer ministro británico Boris Johnson, el conflicto habría terminado hace un año y medio, lamentó el presidente ruso. Ahora bien, este dato también nos da una idea de lo preparado que está también ya el ejército ruso para un eventual escenario de choque global. Moscú reitera que puede accionar contra blancos británicos dentro y fuera de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, afirmó que Moscú tiene el derecho de atacar instalaciones británicas situadas dentro y fuera de Ucrania si Londres cumple con sus advertencias. La vocera comentó las recientes declaraciones del ministro de Exterior británico, David Cameron, quien habló sobre el derecho de Ucrania a utilizar equipo bélico británico para perpetrar acciones contra territorio ruso. Si tal escenario se hace realidad, nuestro país, la Federación Rusa, se reserva el derecho de responder en consecuencia, es decir, de atacar instalaciones británicas tanto dentro como fuera de Ucrania, expresó Zajarova y agregó que entre los objetivos figuran militares y armas. El lunes, la Cancillería rusa citó al embajador del Reino Unido, Moscú, Miguel Kassei, para manifestarle su firme rechazo a dichas declaraciones, que considera como evidencia de una grave escalada y la confirmación de la creciente involucración de Londres en las acciones militares de parte de Kiev. Asimismo, esta misma jornada, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el inicio de los preparativos de ejercicio de unidades de misiles del Distrito Militar Sur que planea poner en marcha en el futuro próximo. De acuerdo con el organismo militar, estas maniobras tienen como objetivo mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades de armas nucleares no estratégicas para garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. En respuesta a las declaraciones provocativas de determinados funcionarios occidentales contra el país euroasiático. Pues ahí está, ¿no?, también de una u otra manera las posiciones del gobierno ruso en donde prácticamente tampoco deja nada a la deriva y se está mandando la señal de que el oso ruso va a responder prácticamente a toda acción que venga de Occidente. Y algo que también vale la pena destacar es que reportan que existe ya una escasez crítica de municiones en la nación ucraniana. Los vehículos aéreos no tripulados rusos atacan cada vez con más fuerza y con más frecuencia las posiciones del ejército de Ucrania en la zona de combate, lo que supone, pues, una enorme, pues, ahora sí, y lamentable situación para Kiev que carece de municiones. Así, una tripulación del obús autopropulsado de fabricación alemana dijeron que carecen de los proyectiles de 155 milímetros diseñados para maximizar su eficacia y su alcance de alrededor de 40 kilómetros. Pues, así es como está prácticamente la zona de combate para Ucrania. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión, como siempre, es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. ¡Hasta la próxima!